Bueno chicos y chicas, ya sabéis que hace unos días se mostraba por primera vez el diseño de lo que iba a ser el próximo Pokémon, de la próxima generación de Pokémon, ¿no? El primer Pokémon de la próxima generación, que la verdad es que bueno, pues hacía saltar las alarmas de muchos jugadores muchos empezáis a escribir, Dabrix, que han anunciado, fíjate que han publicado la imagen del próximo Pokémon y efectivamente aquí no estábamos en ese momento, no estábamos con las noticias y no se podía publicar, pero ahora os lo traigo, no como información, sino sobre todo para pediros opinión ¿Qué os parece? Bueno, se trata de una imagen con el aspecto de Magiela, o Magiela, como lo queráis llamar es el nuevo Pokémon de la saga, ¿no? La revista japonesa, CoroCoro, mostraba la portada de su próximo número, más que último número bueno, pues lo que iba a ser el próximo Pokémon inédito hasta la fecha, ¿no? De momento en la portada solo se podía ver la silueta del Pokémon, pero más tarde se publicaba una imagen de Magiana, ¿no? es el nuevo Pokémon, un Pokémon que la verdad es que tiene toques futuristas, aires futuristas y que la verdad es que, bueno, pues ahí quedan vuestras opiniones como siempre ahí sois vosotros los que tenéis que decir qué os parece este nuevo Pokémon si creéis que la estética de los siguientes que lo van a acompañar con la nueva generación va a ser parecida a esta si estáis de acuerdo con ello y sobre todo aquí, bueno, pues el alma de los seguidores de Pokémon era la que se tocaba, ¿no? con ese dato, con esa noticia, con esa imagen que desde luego ha revolucionado los cimientos del mundo Pokémon durante esta semana tenemos que ver con sanidad pero ¿no? no no